Bueno, casualmente con Fernando, hablo toda la semana yo con él, está viviendo en Mendoza, bajo las órdenes hoy en día de Pablo Chacón, que fue campeón del mundo como boceador y medalla olímpica. Fue el último medalla olímpica que tuvimos como boceador. Una buena persona y bueno, vamos a ir esperando, estrenando triple turno, por lo que me cuenta él, y tratando de ponerse en línea. Lo quieren hacer pelear en una categoría que él no está acostumbrado, que es de 63,5 kilos. Pero bueno, está bajo otro estrenamiento. Ojalá que le vaya muy bien y estamos todos muy ansiosos para que haga su primera pelea, para que todos podamos disfrutar un nuevo triunfo de Fernando. Fernando, como tantos otros chicos, se inician con un sueño. Ustedes son los que están encargados por ahí de ponerle los pies sobre la tierra y de ir llevándolo. ¿Es complicado en un pibe eso? Es como todo deporte, capaz que el boxeo todos lo toman como de chicos más humildes, pero hoy en día ha cambiado mucho. Yo creo que es un deporte muy sacrificado por demás. No es rentable cuando sos amateo, profesionalmente tampoco cuando empezás, y lleva mucho sacrificio. Bueno, a los chicos les tiene que gustar mucho el boxeo. Es un deporte que te pegan, vamos a hablar de... Así que lo tenés que llevar en la sangre. Y bueno, nosotros tratar de enseñarles la técnica y ordenarlos con lo que podemos y experiencia nuestra de vida con Tico López por el buen camino. No tanto mejor si son excelentes boxeadores y competidores y profesionales, sino también en los órdenes de la vida de cómo manejarse. Hablando un poco de Tico López, de la escuela que tienen, o no sé cómo se llama usted, gimnasio, ¿cómo es el tema de la llegada de un chico? ¿Ustedes qué le explican a los padres? ¿Cómo es la manera de decirle, bueno, mirá, nosotros vamos a hacerlo competir, esto es algo riesgoso? El boxeo tiene algo, como vos lo dijiste, te pegan. Te la tenés que aguantar un poquito. Sí, cuando uno va al gimnasio se le explica, si son chicos, por ejemplo nosotros nos dedicamos a la competición, no hacemos por ahora recreativo, el año que viene vamos a hacer recreativo, que es sin competir. Nosotros nos dedicamos a competición, preparamos a los alumnos para la gran competición, y bueno, requiere de un proceso muy largo, especialmente cuatro o cinco meses, para que puedan hacer alguna pelea, alguna exhibición, y después llevándolo a festivales donde compiten sus compañeros, que ya están en actividad, para ir, que vean el ambiente, y bueno, para su gran debut, a ver si llegan algunos, otros a veces se arrepienten, con el guanteo en la semana se arrepienten. Pero bueno, es cuestión de probar. Yo he hecho debutar a muchísimos chicos de este tiempo, igual que Tico López, y bueno, por distintas maneras, algunos siguen, otros van abandonados, la actividad, lo siguen haciendo recreativamente, y nos ayudan en la comisión de Vox, es como el futbolista, todos nos llegan a jugar en primera, se hacen dirigentes, hinchas, en otras actividades, en el boxeo pasa lo mismo.